Pues este es mi espacio creativo en donde llevo a cabo todas mis ideas. Quiero decirles que llevo trabajando un año y medio aproximadamente en mi disco, que la verdad estoy súper contento, súper enfocado en eso. Pero en este momento en mi vida se presentó una oportunidad que es Iniciativa México. Y realmente hay un proyecto que yo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, que es construir en México un espacio a la vez libre, en el que los jóvenes puedan practicar diferentes actividades físicas, como el ciclismo, el alpinismo, el skateboard y el patinaje en ruedas. Básicamente se enfoca en el skateboard. Mucha gente no sabe realmente la existencia del skateboard, pero hay muchos jóvenes en México que realmente son muy buenos para esto. Y creo que esta es una buena oportunidad para tener un espacio a la vez libre, en el cual se practiquen actividades físicas, pero no solo eso, sino que se tenga un foro en el cual vengan artistas de pay internacional o artistas nacionales a cantar mientras uno está realizando esas actividades físicas. Y no solo eso, es traer a todos esos jóvenes que están en las calles, que se drogan, que están en el alcohol, que hasta cierto punto están grafiteando todas las casas y las calles, traerlos a este espacio y que plasmen la cultura y la historia de México en este lugar. En pocas palabras, imagínense ustedes estar patinando sobre el calendario azteca o sobre las ruinas hispánicas. O imagínense estar practicando el alpinismo en una gran torre, que es algún monumento de México bastante importante. Entonces, creo que se combinan tres cosas muy importantes en este parque. Y este proyecto yo tuve la oportunidad de aterrizarlo con un gran diseñador, amigo mío de hace tiempo, que tuvo la oportunidad de diseñar el escenario de Bridges to Babylon de los Rolling Stones y también un estadio de béisbol en San Francisco. Entonces, para mí fue muy importante trabajar con esta persona y poder aterrizar este proyecto que ven aquí. Que más o menos se pueden dar una idea. Digamos que es un plano bastante pequeño, pero se pueden dar una idea. Aquí tenemos todo lo que es el calendario azteca. Aquí está el foro en donde se darán los conciertos. Digamos que este es un lugar de descanso. Este es un lugar como de descanso. Aquí se practicará el alpinismo. Entonces, realmente es un lugar bastante completo. Y creo que es necesario. Los jóvenes siempre nos quejamos de que no hay lugares en los cuales podemos ser nosotros mismos o que no nos escuchan. Y creo que esta es una gran oportunidad. Por eso yo invito a todos a que se metan a www.iniciativamexico.org Se metan, se registren y les va a aparecer en la pantalla una palabra clave. Ustedes van a poner UCK, Skatepark, y les va a aparecer mi proyecto. Entonces, yo los invito a que den 5 votos al proyecto. De verdad, es un proyecto que se puede llevar a cabo en diferentes países. ¿Por qué no llevarlo a otras culturas? Definitivamente es algo que necesitamos hacer. Entonces, yo los invito a que voten. De verdad, voten, voten. Esto va a ayudar a la economía de México. Estoy seguro de eso. Bueno, pues muchas gracias y voten.